1.15 tengo dos buenas noticias para darte uno que el mensaje es precioso y dos que es corto así que es completo 1 Corintios 1.15 1 Corintios 1.15 pero en Timoteo vamos a leer varios versículos bíblicos pero como es corto el mensaje vamos a buscar en nuestras Biblias dice 1 Timoteo 1.15 estas son palabras del apóstol Pablo es importante que yo te contextualice todos los versículos vamos a leer ahora son del apóstol Pablo porque vamos a mirar el proceso que tuvo su vida como un hombre de fe palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero son también las palabras que el ángel le dijo a María cuando le anunció que nacería un bebé será un varón grande y él salvará a su pueblo sus pecados la misión de Cristo fue salvar a su pueblo sus pecados y cada culto de Santa Cena como la que tenemos hoy este servicio de Santa Cena una vez al mes nos enfocamos en Cristo en su obra redentora y todo lo que rodea a eso entre otras cosas nos llamamos a reflexionar sobre nuestra vida para tomar en 40 minutos más dignamente la cena del Señor no es un juego es algo serio por eso es que hay que orar hay que meditar que es lo que vamos a hacer ahora y hay que tomar una decisión seria para tomar la Santa Cena bueno la palabra que quiero destacar aquí es de los pecadores el cual soy el primero eso dijo el apóstol Pablo que entre paréntesis era un santo hombre de Dios y hemos aprendido en estos últimos domingos que la humildad es la verdadera esencia de la santidad y las bienaventuranzas sin humildad es imposible alcanzar santidad y sin humildad es imposible alcanzar las bendiciones de Dios porque como es esto supongamos que acá hay una vidriera una vitrina llena de regalos y premios que nosotros queremos que son las bendiciones de Dios pero entre nosotros y esa vitrina hay un vidrio así grueso un blinde grosísimo no nos impide la visual el vidrio vemos clarito todo lo que nos pertenece y lo que podemos disfrutar pero cuando extendemos la mano para tomarlas choca nuestra mano contra ese vidrio y es imposible atravesarlo así es el orgullo entre nosotros y nuestras bendiciones el orgullo impide que podamos tomar lo que nos pertenece y voy a explicarles la santidad es el desplazamiento del yo la santidad es el entronamiento si es que vale esa expresión o la entronización de Dios en nuestras vidas esto no se logra sin humildad una de las características claves de aquellos que dependen de Cristo nosotros los agentes de fe es esta que se han acercado a Dios con una profunda conciencia de pecado propio no se acercaron a Dios con la conciencia del pecado del esposo la esposa los hijos con la familia no se acercó de tal manera que dijo yo he pecado habíamos hablado mucho de que la humildad tiene que ver con la santidad con la fe y con la con la convicción de pecado con la mansedumbre yo conozco un hombre bueno tres conozco para mí tres conozco que para mí son tres hombres verdaderamente mansos verdaderamente mansos pero mansos de verdad les conozco hace muchos años y uno de ellos que para mí entre los tres está ahí en el top le pregunté yo ¿cómo lográs esa mansedumbre a costa de toda prueba porque está pasando una prueba muy dura no hace un año hace muchos años y la gente se ve su verdadera mansedumbre cuando pasa prueba no cuando está todo bien porque cuando hay prueba empiezan los reclamos a Dios los por qué los para qué yo no me merezco ¿entienden? entonces la mansedumbre no es queja cero reclamo cero es mansedumbre yo le pregunté a él por qué o cómo lo logró y él me dijo lógicamente yo nunca fui así hasta que cuando era un joven de unos 22 años alguien cometió una injusticia muy grande conmigo creyente de cuna tan grande fue la injusticia que me amargó y yo me aparté de la iglesia me aparté de Dios y me dediqué a una vida mundana fumaba tomaba era promiscuo amargado más que nada amargado hasta que cuatro años después borracho fumando y amargado me tiré al suelo y lloré como poca vez habré hecho y le pregunté a Dios por qué él permitió esa humillación que me amargó la vida porque una cosa le llevó a otra y así fue y él me dijo tuve una visión donde vi una cruz con el Cristo crucificado y una voz que me decía yo también fui colgado en ese lugar injustamente nada más se levantó del suelo tiró su cigarrillo se bañó y fue a lo de su pastor después de cuatro años y le dijo pastor yo quiero que me dejes la oportunidad de pedir perdón a la iglesia el domingo en el culto y quiero volver a la iglesia quien le había fallado era entre otra persona el pastor y la iglesia y el pastor le dijo claro que sí le dijo y el domingo se presentó después de cuatro años y se paró delante de todo y dijo quiero solamente pedirles perdón porque yo avergoncé el nombre de Cristo estos cuatro años que estuve en el mundo pastor le pido perdón hermano le pido perdón y me senté nada más me curé con justa razón podía haber dicho pastor vos también me fallaste pastor no es que yo esto solamente vos propiciaste una circunstancia que a mí me y ustedes también gente no me trataba no no yo vine con mi pecado propio yo no me enfoqué en los demás yo sabía que Dios me mostró que yo fui por orgulloso me amargué por orgulloso porque yo me creí mejor yo dije yo no voy a hacerle a ellos lo que ellos me hicieron a mí yo no cometería el error que el pastor cometió y así vivía mi amargura cuatro años me acerqué con mi pecado propio no le cuestioné a nadie no le juzgué a nadie sencillamente dije yo fui el único responsable y pedí perdón por avergonzar el nombre de Cristo durante esos años a mi iglesia y con eso en mente yo creo que le damos tres versículos primer lugar 1 Corintios 15 9 y 10 1 Corintios 15 9 y 10 dice esto dice Pablo el mismo que dijo yo soy el primero de los pecadores es el mismo que está escribiendo esto ahora escuchen el seguimiento Pablo dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo Pablo nos tiene una falsa modestia al escribir acá él tenía una conciencia real y se ubicaba no en el plano humano sino en el plano divino yo podría decir Pablo vos fuiste el más santo de todos Pablo vos fuiste el que más predicaste Pablo fuiste el que escribiste 14 libros de los 27 del Nuevo Testamento Pablo prácticamente la doctrina cristiana está fundamentada en tu revelación que decía aquí que son más pequeños los apóstoles que no sos digno se llamaba apóstol que por la gracia de Dios sos lo que sos eso es si miramos el plano humano pero si miramos el plano divino vamos a entender perfectamente como una persona puede hacer tanto y seguir sintiéndose indigno de todo lo que ha logrado y glorificar a Dios por lo que ha hecho en su vida pero por la gracia de Dios soy lo que soy hay una palabra que quiero fijarlo ahí fundamentalmente en tu corazón son decir conmigo gracia de Dios gracias a Dios soy lo que soy vos sos lo que sos por la gracia de Dios y dice trabajé más que todo y uno dirá epa eso ya es un mérito él trabajó pero dice otra vez pero no yo gente la gracia de Dios conmigo al final fue la gracia de Dios lo que me dio fuerza ímpetu gracia para caminar y hacer todo lo que hice solamente podemos jactarnos si es que miramos las cosas la perspectiva humana dice una anécdota una historia un cuento que un científico ateo le dijo a Dios yo también puedo crear vida como vos y Dios le dijo te hago un desafío le dice Dios creemos los dos vida yo por mi parte y vos por tu parte ya está le dijo el científico pero usando vos tu material y yo los míos ya está le dijo el científico empecemos y el científico agarró un montón de tierra porque de ahí iba a partir y le dijo el señor las reglas son claras vos usa tu material y yo los míos eso es mío ¿qué quiero decir con esto? que nada de lo que vos tengas es tuyo ni un átomo de tu cuerpo te pertenece la inteligencia la gracia el favor que puedas tener no son tuyos las bendiciones que tenés no son tuyas la vida que tenés no es tuya no decidiste nacer nada es tuyo ni el trabajo ni la dinámica ni la energía ni la fuerza que pudiste haber tenido para lograr lo que lograste es tuyo todo es de Dios estoy hablando de una como visión cristiana porque si no es imposible entenderla de otro ángulo porque yo tengo fuerza yo soy inteligente yo logré muchas cosas yo me superé yo quité fuerza flaqueza no todo es de Dios Pablo lo entendió yo de a poco de a poco muy de a poco lo estoy entendiendo muy de a poco porque para quitarnos todos esos cascarones que tenemos encima de autosuficiencia a veces implica tiempo golpes experiencias hasta que uno termina por doblegarse totalmente a su Dios pero escribió algo más en Efesios 3.8 avanzamos dice a mí Pablo escribe siempre Pablo a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia y gracia de anunciar entre los gentiles del evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y terminemos nuevamente en 1 Timoteo 1.13 que hemos leído recién para que podamos cerrar el círculo 1 Timoteo 1.13 dice habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús y gracia de Dios decir fe y amor palabra fiel y digna es ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero Pablo lo que está haciendo acá bajo la inspiración divina y su experiencia espiritual guiada por el Espíritu Santo es mostrarnos como él se regocijaba en la salvación de Dios gracias a su conciencia de su condición de pecador salvado Jesús nos da un buen ejemplo yo te voy a dar un ejemplo una parábola mía después te voy a dar una parábola de Jesús hay un incendio grande te diste cuenta que no tenés la mínima posibilidad de salir a ese incendio pero un bombero valientemente logra entrar donde vos estás te alza y te quita sabiendo vos que no había otra forma en que vos podrías haberte salvado del fuego ¿cómo va a estar tu corazón para con ese bombero? llena de gratitud y de alabanza por su valentía por su osadía por su compromiso por su amor pero supongamos que hay otro incendio donde no es que hay un incendio hay una alarma se ve un humo allá lejos y la gente empieza a salir y viene un bombero y te agarra de la mano y te va guiando hacia la salida vos saliste por tus medios ¿a quién de estos bomberos vos le vas a tener mayor gratitud y alabanza? al primero porque el segundo aunque te ayudó era algo que vos bien podías haberlo hecho por tu cuenta Jesús pone una parábola una mujer llena de indignidad y de pecado una mujer de mala vida derrama un perfume de alto precio que era suyo en los pies de Jesús en una cena llena de fariseos y empezó un cuestionamiento ¿para qué desperdicia tanto perfume? porque ella lloraba y dice que con su cabello le secaba los pies al maestro y Jesús dijo algo muy interesante si un hombre le debe a uno 500 denarios a otro le debe 5 denarios pero a otro tiene una deuda que es impagable y el hombre le perdona al que es impagable ¿quién le va a amar más a ese hombre? ¿el que le perdonó al que fue perdonado una deuda impagable o el que le fue perdonado 5 denarios ¿quién es? y el que debería más bueno así dijo también él que por cuanto mucho pecado haya sido perdonado más ama y ustedes que se creen buenos como qué gran cosa lo que pasa por nosotros si somos la gente buena no me van a valorar esta mujer me valora porque su pecado fue vergonzoso fue social fue público fue contra su familia fue contra su propio cuerpo se siente indigna entonces me va a amar muchísimo más lo que ustedes que se creen bueno entonces a mayor conciencia de pecado mayor conciencia de gracia ahora yo sé que acá no todos han sido una persona de mala vida o personas así con una vida absolutamente vergonzosa tal vez habrán tenido una vida hasta socialmente aprobada pero más allá de eso somos pecadores yo por lo menos mi mayor conciencia de pecado lo encuentro en mi orgullo en mi egoísmo en mi ira que lo veo por todos lados en todo momento no necesito tener pecados morales graves para considerarme un pecador porque si vamos al caso el pecado que cometió satanás fue el orgullo solamente eso el pecado que le costó el paraíso a Danieva fue el orgullo seréis como Dios solamente eso el pecado que condenó a la línea farisaica desde Caín el primero hasta la época de Jesús y hasta el día de hoy es el orgullo soy mejor que otros el orgullo tiene que ser totalmente erradicado de hecho eso vamos a mirar ahora de que el orgullo el pecado debe ser totalmente eliminado miren lo que dice no busquen ahora porque quiero ser un poco más rápido Isaías 2 17 pueden anotarlo Isaías 2 17 profetiza la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo el Señor será exaltado aquel día que dice esto repito la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo el Señor será exaltado aquel día significa que en ese día en ese gran día de salvación el orgullo será totalmente destronado miren mami no se distraigan por el tema por favor de la lluvia gracias a Dios tenemos un techo el orgullo Dios lo va a erradicar 100% porque Él quiere erradicar el pecado y es imposible erradicar el pecado sin el orgullo me explico la eternidad va a ser en absoluta santidad ergo en absoluta humildad Dios Jesús mismo hemos aprendido Él volvió al cielo ¿cómo volvió al cielo? en humildad ¿cómo está en el cielo? como un cordero manso y humilde a la diestra del Padre ahora uno dirá pero pastor Dios pide alabanza por supuesto que Dios pide alabanza porque Él es digno alabanza ahora nuevamente nos vamos a entender porque ese orgullo no es orgullo porque orgullo sería que yo me jacte de algo que no me pertenece por ejemplo yo diga ustedes tienen que alabarme a mí porque gracias a mí muchos de ustedes conocen a Dios mentira yo soy un instrumento ustedes me deben a mí mi inteligencia por eso todos tienen trabajo dice un empresario poderoso o un político lleno de carisma y visión dice el país mejor gracias a mí mentira no se le puede dar alabanza porque Él desde la perspectiva cristiana es un instrumento de Dios Él no es nada Dios le puede quitar todo un chasquillo de dedo y cae muerto pero si miramos que todo lo que tenemos aún Pablo dijo por la gracia de Dios soy lo que soy su gracia no ha sido en vano conmigo he trabajado más que todo pero no yo la gracia de Dios conmigo y dijo también que me ha dado esta gracia anunciar el evangelio y de tener gracia al anunciarle a la gente y que la gente crea me ha dado gracia a los milagros y señales significa que todo viene de Dios entonces voy yo todo pedido de alabanza personal es un acto de orgullo Dios de su soberanía de su omnipotencia todo pedido de adoración es un acto de gratitud de su criatura a su creador no un orgullo Él no necesita tu adoración Él no necesita ni tu existencia Él era absolutamente autosuficiente en la eternidad pasada cuando no existía nada nos creó para su gloria y para su honra dice el Señor por amor ahora aquí es importante y este es el epicentro de mi mensaje con esto quiero que te vayas no se trata de estar pensando todo el día en nuestro pecado yo fui honesto yo fui una basura no, no, no se trata no del pecado se trata de la gracia o sea yo fui pecador y ese pecado propició la gracia de Dios cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia el énfasis no está en el pecado el énfasis está en la gracia tu conciencia de pecado no te debe llevar a decir porque fui un pecador ahora soy no, no la gracia de Dios que te perdonó es lo que hoy te hace una persona agradecida de fe humilde y dependiente de Dios entonces el énfasis no está en el pecado ni una vida pecado el énfasis está en la gracia cuando le decís Señor gracias porque me salvaste fui un pecador y me perdonaste no tenemos que estar mirando el pecado como wow gracias al pecado está así no gracias a la gracia está así gracias a Cristo está así y en el cielo vamos a alabar eternamente y para siempre porque vamos a seguir teniendo conciencia de pecado y vamos a acordarnos de la gracia de Cristo él siempre será un cordero inmolado lo fue ante la fundación del mundo y lo seguirá siendo estará en gloria él sigue siendo un cordero manso y humilde ahora la humildad y la fe están totalmente ligadas imposible que uno pueda ser orgulloso y estar con una fe adecuada de hecho que dice Juan 5 54 creo que lo estoy explicando de la manera más sencilla posible espero que me estén entendiendo bueno en fin ya depende del Señor nomás también que Juan 5 44 porque hoy quiero realmente alentarles y glorificarle a Dios Juan 5 44 dice estas son palabras de Jesús nuestro maestro dice ¿cómo podéis vosotros creer pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único repito ¿cómo vosotros podéis creer tener fe si reciben gloria uno de otros y no buscan la gloria del que viene del Dios único? ¿por qué no podían creer los fariseos? por el orgullo mira vimos que la verdadera naturaleza del orgullo es la independencia de Dios vimos también que el orgullo y la fe son irreconciliables agua y aceite y aprendimos también que la fe y la humildad tiene la misma raíz no puede brotar fe y santidad de raíz fe y humildad de raíces distintas no podremos tener una fe sincera sin una humildad sincera imposible debemos de tener una seria escúchenme y acá voy a tocar cosas que que Dios le habla a cada uno de ustedes voy a tratar de ser lo más claro posible pero voy a confiar en que Dios les va a revelar más que mi palabra debemos de tener una seria y sincera decisión de dejarnos humillar muchas veces por los hombres para que Dios nos exalte te voy a poner ejemplo es bíblico y es sano solamente puede entender lo que te voy a decir de la perspectiva divina si vas a mirar del ángulo humano vas a decir una barbaridad lo que te voy a decir es bueno es sano que te deje humillar en muchas ocasiones por los seres humanos que sufras de afrenta que te humillen que te difamen que sean injustos contigo es bueno que asuma humildemente esa situación por ejemplo en un matrimonio una pareja indolente ausente criticona no estoy hablando de alguien que te puede matar de repente en serio lo digo sino que esos problemas comunes que suele haber en las parejas algunos más que otros es bueno que te calles es bueno que sufres afrenta también de tus hijos de la ingratitud de algún amigo y que dejes que el proceso de esa humillación forme el carácter de Cristo en tu vida porque si vos reaccionas como un loco como una loca indignadamente ante cualquier humillación que puedas recibir nunca puedo entrar en el proceso ¿qué dijiste? te había de mandar ¿qué cosa hiciste? y vos o peor y a vos también y no me voy a caer entonces nunca entramos en el proceso nunca con nuestra pareja con nuestros hijos con nuestra familia con nuestro jefe en la sociedad es importante que de vez en cuando dejes ese comentario ofensivo en tu muro y no toques ni le digas nada al que te escribió sufrí la afrenta un hijo rebelde altivo que ya le dijiste muchas veces las cosas y vuelva a ser sufrí la afrenta porque Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo no es fácil créanme y les digo porque yo también lucho con muchas cosas pero te vuelvo a repetir y te dejo esta tarea es sabio que nos dejemos humillar muchas veces por los hombres para que Dios no exalte en su momento y a la vez nosotros deberíamos de tratar de agradar a Dios y no a los hombres para recibir la única gloria que vale la pena que es la alabanza de Dios escucha Dios te va a alabar Dios te va a alabar busquemos por ejemplo lo que dice 1 Pedro 1 5 6 un tipo orgulloso ya he hablado de Pedro mucho esta semana hasta el punto que algunos me dijeron pastor ya no les quiero más tanto a Pedro bueno eso es porque le ven su naturaleza caída pero tenemos que verlo como Dios lo vio y como Dios lo formó 1 Pedro 5 6 Pedro escribe miren Pedro el arrogante el que se jactaba todos ya hablamos de él humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuera tiempo el siguiente echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros en qué contexto está hablando de esto te voy a explicar el humillarnos y ustedes son seres humanos como yo también van a entender el humillarnos genera en nosotros una sensación de ansiedad de molestia de perturbación no es fácil que alguien te humille y vos te callas hay gente que procura hacer eso pero después de unos años está enferma de tanta bilis que soltó su cuerpo de tanta ira reprimida pero eso es pelear con la carne acá el señor dice echen en Dios toda ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes porque la humillación genera ansiedad no es fácil callarte ante una pareja soberbia ante un jefe altivo ante un amigo desleal ante una humillación que pudiste haber recibido en algún área ante una injusticia sí o no yo por lo menos cuando estoy así muy muy así angustiado por alguna situación que me parece injusta frustrante yo siento aquí inmediatamente ya siento ya todo ya en mi estómago en mi corazón a veces inclusive puede sentir uno cierta taquicardia cuando está demasiado enojado y molesto ante algo que le parece injusto y no puede cambiar y si nos dejamos amargar cada vez alimentamos más ese punto hasta que nos volvemos personas totalmente orgullosas porque empezamos a comparar y a decir yo no sería como aquel lo hizo y si Pablo dijo pero Salomón dijo cuando alguien habla mal de ti no te enojes porque bien sabes que tú haces lo mismo el sabio apelaba a nuestro corazón Spurgeon fue un poco más allá y dijo cuando alguien habla mal de ti no te enojes porque bien sabes que hace lo mismo y también sabes que esa persona no sabe todo de ti porque si supiera más de ti tendría mucho más cosas que hablar ese día apela ya a la convicción de pecado pero sin embargo cuando alguien habla mal de nosotros soltamos esa bilis por esa injusticia por eso dice el Señor humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo echando mientras tanto toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros ahora vamos a volver a Filipenses 2.8 y con eso vamos a terminar porque aquí es realmente tremendo ya lo hemos leído muchísimo 2.5 mejor Filipenses 2.5 acá terminamos haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y vamos a mirar mírenme el proceso de humillación de Jesús Él siendo en forma de Dios o sea Él era un Dios no estimó hacer igual a Dios como cosas que van a ferrarse el primer paso de la humildad es no me voy a agarrar lo que soy para hacerme valer ¿me explico lo que te digo? ¿me explico? por ejemplo yo soy el jefe y van a ver ahora como les voy a agarrar a estos empleaditos acá que me están fastidiando no no te agarres de tus fuerzas primer punto segundo sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo él pudo venir como rey no como siervo hecho semejante a los hombres el tercer nivel Dios hecho hombre de humillación y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo decidió otra vez humillarse cuarto paso haciendo su obediente la obediencia humildad porque es dependencia quinto paso hasta la muerte sexto paso morir un Dios muriendo una cosa los hombres tenemos asumido que vamos a morir una vez pero un Dios que muera haciendo su obediente hasta la muerte y que tipo de muerte muerte de cruz no muerto un paro cardíaco de un cáncer quemado no una muerte humillante desnudo en un lugar absolutamente doloroso ante el oprobio y la burla de la sociedad se burlaron de él la clase religiosa los fariseos y saduceos le colgaron la clase política los romanos se burlaron la sociedad este que dijo tal cosa que ahora se salva a sí mismo se burlaron los ladrones primero pero uno cambió de actitud diciendo bájate su madre y sus hermanas que eran las únicas que estaban presentes estaban de lejos mirando lo que ocurría y al último como un sumum de todo tipo de abandono y humillación el sumum la cúspide Dios mío Dios mío porque me has abandonado es imposible que entendamos tal vez la eternidad será entender progresivamente la eternidad tan grande amor y sacrificio pero aquí el Señor nos llama y nos dice que la humildad y la cruz deben llevarnos a la muerte del yo y de esa manera demostramos cuánto nos hemos rendido a Él una cosa te aseguro no te va a faltar oportunidad ya es tu decisión lo que vos vas a hacer con esa misma gracia que Dios te dio porque te acuerdas gracia de Dios esa es la palabra clave y Él dijo ¿recibiste de gracia? da de gracia como este amigo que les conté que vio la cruz y dijo a mí también me hicieron eso y mucho peor vos sabes lo que yo hice verdad perdoné anda y hace lo mismo te perdoné por gracia anda a perdonar por gracia y ese hombre va y le dice a su pastor quien fue uno de los que propició su dolor vengo solamente a pedirte una oportunidad para pedir perdón a la iglesia y a vos se humilló no reclamó no dijo nada nadie le dijo perdóname nosotros también fallamos hermano el pastor no le llamó después de una semana vos sabes que lo hiciste fue tan tremendo que me tocó yo también nunca le llamaron a nadie nadie se acabó para él también se acabó está todo perdonado soy libre soy libre el humilde no espera una retribución no espera que te pido perdón a ver si me dice a ver si me dice yo también ah bueno no el que nos tiene más nada dice perdoname yo no me olvido y cuento esta anécdota una anécdota tremenda de los 90 en la iglesia de gracia y gloria también me acuerdo era un día entre semana no sé si fue un martes o un jueves porque había jueves de oración y eran poquísimos éramos 20 personas y el pastor le invitó a la gente a pasar para orar para los que quieran aceptar que según su salvador y vino un hombre que me acuerdo bien porque era cojo que era el único nuevo todos éramos de la iglesia y así se paró y así el pastor se paró aquí se bajó y se paró ahí y el hombre vino así así totalmente chuequito a mí me tocó mucho y pasó así y le dice usted quiere recibirle como su salvador y el tipo le dice sí oré conmigo puedo orar conmigo sí y le dijo Señor Jesús te entrego mi vida mi corazón le guió el pastor y terminó de orar y dijo amén se dio vuelta y se fue así y yo estaba al lado del pastor y el pastor le dijo hermano venga vamos a orar un poco por su salud por su familia y se dio vuelta el Señor le dijo en guaraní le dijo tengo problemas en mi familia tengo problemas en mi salud tengo problemas en todos lados pastor pero tengo todo lo que necesito le tengo a Jesús gracias pastor en cierta medida ese hombre a mí me enseñó algo que puede faltarnos muchas cosas en la vida de hecho faltan muchas cosas no todos tenemos todo lo que queremos pero le tenemos a Cristo eso dijo Pablo en el primer ciclo y eso es todo lo que yo necesito o sea ahí a conquistar el mundo como Pablo lo hizo entienden gente linda yo quiero ahora propiciar este momento para que todos los que puedan se arrodillen todos los que van a participar en la santa cena yo ya lo hice nos arrodillemos y pidamos perdón a Dios vamos ya que estamos terminando bien temprano le voy a dar más tiempo para orar y yo no soy quien para decirte que tenés que decirle a Dios en tu privacidad pero permitime decirte esto decirle al Señor perdóname Señor porque he sido orgulloso y hazme una persona humilde y hazme una persona humilde